de las asambleas de Dios de Panamá, reverendo Lowell David, ministro invitado al evento más completo del año, Eclesia dos mil dieciséis, Dios de pacto. Amén. Diga gloria a Dios. Qué bueno, si están de pie pueden sentarse. ¿Cuántos saben que Él es bueno? Bendito sea el Señor. Qué bueno es estar aquí, el pueblo, la gente que aman a Dios, con todas las fuerzas de sus corazones, aleluya. El Dios de pacto, qué tema, qué tema, señores. Y es nuestra responsabilidad, como hijos del reino, documentarnos con el tema sobre el Dios de pacto, porque es decisión divina, pactar con todo lo que respira, todo lo que respira, alabe a Jehová, bendito sea el nombre del Señor. Dios dio inicio a la humanidad con un pacto y también finalizará, la historia de la humanidad con otro pacto. El hombre incumplió con su parte del pacto, el hombre no fue fiel, pero Dios en su amor, misericordia, el amor, la misericordia elaboró un pacto mejor para favorecer a toda la humanidad. Así que nadie tiene excusa. Y ese pacto, mis amados hermanos, está vigente hoy. Vamos a desarrollar nuestro tema sobre estos puntos. Primero, el establecimiento del pacto Dios-Hombre. Segundo lugar, el escenario en que se desarrolla el pacto Dios-Hombre. En tercer lugar, vamos a hablar un poco sobre el administrador divino del pacto. El pacto tiene un administrador, uno que está vigilante que las cosas marchen bien. Y finalmente, la consolidación divina del pacto. La consolidación divina del pacto. Ahora, yo personalmente, lo veo como una honra, un privilegio. Que Dios nos haya tomado en cuenta, el Dios Todopoderoso, para hacer un pacto con nosotros. Y esto hay que entenderlo, porque el que está en honra y no entiende, dice la Biblia, que es como la bestia que perece. Yo necesito una palabra de oración con todos ustedes, amados. Así que les pido una vez más, un minuto de pies. Y levante esa mano y dígale al Señor, oh Dios, abra mi entendimiento, te lo pido. Abra mi entendimiento, pero dígaselo. Porque es deseo de mi corazón entender las Escrituras. Que tu palabra alcance los objetivos por el cual tú las envías a mi vida, a mi corazón. Y que todo sea, oh Rey, para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu, gracias, oh Rey, por todo lo que tú haces y todo lo que tú harás. Otra vez, diga, oh Dios, abra mi entendimiento, para que comprenda las Escrituras. El pacto, un pacto es un convenio que debe ser observado por dos o más partes. Dios establece su pacto con Adán, al decirle, de todo árbol del huerto podrás comer, Génesis 2, 16. De todo árbol del huerto podrás comer. Siempre la ventaja para nosotros, porque bien pudo haber dicho, no puedes comer de ningún árbol del huerto, solamente de este, pero fue al revés. Puedes comer de todos, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Ese es el pacto, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y con eso no se juega, como el hombre está jugando hoy, con el pacto establecido por Dios. Ahora, Dios sabía que Adán no cumpliría su parte del pacto. Entonces, Dios tenía preparado un segundo Adán. Había un segundo Adán. A Dios nadie lo sorprende. Ya él sabía Formar un pacto con Adán, pero yo sé que Adán no podrá cumplir. Y el apóstol en Romanos capítulo 5, el versículo 12, nos habla de este segundo Adán. Y dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel, uno murió, los muchos, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dígalo conmigo, que viva Jesucristo. Él es nuestro campeón. Y como el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, un solo pecado, más la condenación, para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, aleluya, la Biblia dice, la gracia sobreabundo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces entendamos esto, para lograr el cumplimiento del pacto Dios-Hombre, Dios tuvo que hacerse hombre. de otra manera, nunca se hubiera cumplido. Y la Biblia dice, el verbo se hizo carne. Yo no sé hasta dónde nosotros entendemos estas cosas. Porque yo veo que hay creyentes que se desalientan. Hay creyentes que vuelven hacia atrás. Pero cuando uno entiende este nuevo pacto, ¡Aleluya! Siempre habrá una nota de gratitud en el corazón. Porque el Señor Dios Todopoderoso en la condición de hombre también se convirtió en el Cordero de Dios. No había otro Cordero. Y hoy la única forma que tiene el hombre para cumplir con el pacto de Dios es con Jesucristo en su corazón. ¡Aleluya! Con Cristo viviendo en el corazón. porque la palabra dice en Colosenses 1 27 es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Por cuestión de tiempo no voy a leer todos los textos que tengo aquí pero usted lo puede ver en Isaías capítulo 53 como habla acerca del verbo hacerse carne Cordero de Dios hasta la muerte y muerte de cruz que Dios bendiga a nuestro Salvador. ¡Aleluya! Ahora, hay un escenario en donde se desarrolla este pacto. Este pacto no se desarrolla en cualquier escenario. Hay un solo escenario de acuerdo a las sagradas escrituras en donde se desarrolla este pacto nuevo que Dios ha establecido para el hombre. El Señor estableció su iglesia. ¡Aleluya! para desarrollar el pacto en el mundo. Y él fue enfático al decir edificaré mi iglesia. Mi iglesia es la que yo edificaré. y es en la iglesia del Señor donde se desarrolla y se cumple el pacto de Dios con el hombre. No hay manera de que el hombre entre en pacto con Dios fuera de la iglesia establecido por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. Ella es así. Ella es cuerpo de Cristo. Ella es cordero de Dios. El pacto Dios hombre se desarrolla en la iglesia. No en una raza. No en una religión. No en un grupo especial por allí. Sino en todos los que han invocado el nombre del Señor y han nacido de nuevo y llegan a ser parte de la iglesia del Señor. Recuerden siempre el pacto Dios hombre hoy se cumple en la iglesia del Señor. Diga yo soy de la iglesia del Señor. Pertenezco a la iglesia del Señor. y la Biblia cuando habla de la iglesia Cristo dice que es la iglesia que Él ganó con su propia sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Y a mí me fascina esto. La iglesia del Señor. Por eso debemos vivir para la iglesia. Vivir en la iglesia. La iglesia no es un grupito que anda por ahí y uno puede optar por ser de ella o no por aceptarla o rechazarla es el único ente existente en que Dios cumple su pacto con la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos aquellos que dicen no Dios está en todas partes y no están diciendo mal yo puedo tener a Dios en mi casa donde yo estoy yo no necesito estar en la iglesia yo sí señor tú necesitas ser de la iglesia porque el pacto actual de Dios se cumple en la vida del hombre en su iglesia columna y baluarte de la verdad pero este pacto mis amados hermanos este escenario para el desarrollo de este pacto tiene un administrador tiene un administrador y es evidente que el administrador divino del pacto es el espíritu santo de Dios no es cualquiera mire que Dios tiene todo bien programado es el espíritu santo de Dios diga gracias padre por el espíritu razón por la cual el señor fue muy enfático en decirle a los apóstoles a los discípulos antes de partir de esta tierra que tenían que buscar la llenura del espíritu de Dios tenían que llenarse del espíritu santo y una de las primeras cosas que el espíritu santo hace es velar que la iglesia en el cual o en la cual se desarrolla este nuevo pacto sea pura sea santa sea limpia es indispensable el espíritu santo vela por eso el busca la manera que esa iglesia tenga la verdad y nada más que la verdad solamente la verdad que la pone en libertad bendito sea el nombre del señor porque él es el espíritu santo y él es el espíritu de verdad así que todos dependemos del espíritu de Dios cada vez antes se veía esto ya no que una persona se convierte al señor hay que animarla hay que procurar que esa persona se llene del espíritu santo es penoso decirlo pero hoy hoy en día encontramos miles de creyentes miles de creyentes de meses de años que no han hecho ni siquiera la intención de llenarse del espíritu santo ahora un momento un momento quienes son los culpables nosotros que ya tenemos el espíritu santo que no los alentamos no les hacemos saber la importancia de llenarse del espíritu santo porque mis amados hermanos repito el desarrollo del pacto actual de Dios hombre es administrado por el espíritu santo de Dios y no me venga con que yo tengo el espíritu santo porque yo sentí algo especial no no señores no es sentimiento la evidencia física es que usted abra la boca en español te alabo señor te alabo y la boca se le va enredando y cuando ya 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 usted no puede decir nada en español sino en un idioma que usted no entiende es señal inicial aleluya que usted ha sido bautizado con el espíritu santo de Dios ahora repito y yo sé que cuando digo esta cosa incomodo a algunos un poco todo de cristianos asisten a iglesias pentecostales tienen meses y aún años que para ellos la iglesia pentecostal no es más que otra religión no señores es la iglesia movida por el espíritu santo de Dios dígalo conmigo que viva el espíritu de Dios aleluya el señor fue bien claro en Juan capítulo 16 13 al 14 en decir cuando él venga él me glorificará a mí porque él tomará de lo mío y os lo hará saber nadie te puede hacer saber las cosas de Cristo fuera del espíritu santo de Dios porque él se comunica directamente con tu espíritu y él te revela la verdad del pacto divino glorias al señor él es quien convence de pecado él es quien convence de justicia y él es quien convence de juicio estas tres pecado justicia y juicio porque para ser parte del pacto Dios hombre hay que entender lo que es el pecado lo que es la justicia y lo que es el juicio y sólo el espíritu santo nos puede revelar esas cosas oh glorias al señor glorias al señor él es quien llama el espíritu santo es quien llama y capacita los ministerios que va a ubicar que ubica en la iglesia para que ellos a su vez perfeccionen a los santos y que no solamente estemos en una manera ambigua yo pertenezco al Dios de pacto no él llama a apóstoles él llama profetas el espíritu santo pone evangelistas pastores y maestros y la biblia dice a fin de perfeccionar a los santos y para que los perfecciona para ir al cielo está bien un día iremos allá pero mientras tanto para la obra del ministerio bendito sea el nombre del señor este mundo no será salvado a menos que la iglesia abra su boca a menos que la iglesia le haga saber a la gente perdida que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podremos ser salvos y el espíritu santo es quien hace eso señores por eso hoy por hoy toda la deficiencia que pueda haber en nosotros usted se da cuenta que la iglesia de mayor crecimiento es la iglesia que cree en el espíritu santo bendito sea el nombre del señor y la palabra de Dios nos dice de modo estoy en segunda corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas todas aleluya todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación hermanos lo que les estoy diciendo que el pacto con Dios no es sencillamente para decir ah yo estoy impactado con Dios no 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 es para que usted funcione como miembro del cuerpo de Cristo y para eso el espíritu santo entonces le ha hecho nueva criatura y la palabra dice que si uno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios estoy hablando del ministerio que nosotros debemos ejercer porque está bien que hayan apóstoles son para perfeccionar a los santos pero nadie está exento de funcionar como miembro activo del cuerpo y esta es su labor esta es la labor de todos el versículo 18 y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio note lo que dice el nos dio el ministerio dígale dígale el que está a su lado dígale usted tiene el ministerio de la reconciliación todos tenemos el ministerio de la reconciliación la función de los que estamos en pacto con Dios es ejercer el ministerio de la reconciliación el Espíritu Santo aparece y ubica ministerios específicos para perfeccionar a los santos con que finalidad para que ejerzan bien el ministerio de la reconciliación y cual es el ministerio de la reconciliación aquí el versículo 19 en capítulo 5 de 2 Corintios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó ajá a quien les encargó a nosotros aleluya nos encargó dice la Biblia la palabra de la reconciliación así que somos que somos que somos no somos creyentes problemáticos no señores somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios si todos los cristianos hiciéramos esto no habría suficiente templos en este país para contener a las multitudes que se convertirían al Señor pero lo que pasa que nos hemos vuelto rutinarios religiosos y no nos hemos percatado que el pacto está exigiendo funcionar como reconciliadores hombre Dios para la honra y la gloria de Jehová de los ejércitos oh glorias al Señor glorias al Señor bendito sea el nombre de Dios y yo sé que hay hermanos que lo practican lo practican de manera sistemática en casa todos los que están allí saben que él ella es de Cristo ah pero me van a vacilar que vacilen que critiquen que insulten que usted está cumpliendo su ministerio no piense que tener un pacto es ser pasivo tener un pacto es ser activo y todos los que tenemos el pacto con Dios tenemos que ser activos en el ministerio de la reconciliación y que es el ministerio de la reconciliación como que Dios rogase por medio de nosotros reconciliados con Dios hay algo que a mí en lo personal en estos últimos tiempos me inquieta mucho y es el hecho de que hay un infierno hay muchos que no ni les importa que hay un infierno la verdad es que ni creen que hay un infierno pero hay un infierno amados hermanos y muchos seres queridos mucha gente que apreciamos por no procurar intensamente reconciliados con Dios van a arder eternamente y para siempre en el infierno y eso eso es duro eso es duro y usted no tiene que ser elocuente usted no tiene que ser un especialista usted solamente tiene que abrir la boca y decir sabe eso Cristo vive yo sé que vive porque yo estaba perdido y a mí me salvó y yo quiero que usted sepa que él no hace acepción de personas yo quiero que sepa así como él me perdonó así como él me salvó él te perdonará y él te salvará eso es lo que se llama reconciliarse con Dios nos dio somos embajadores dice el apóstol Pablo somos embajadores versículo 20 así que somos embajadores en nombre de Cristo como que Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios así que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él esa es nuestra función esa es nuestra tarea dentro del nuevo pacto el nuevo pacto es salvarnos mantenernos en la fe en la gracia y mire que Dios es a mí me fascina como es mi Dios porque Dios sabía que a pesar de todas las ventajas que tiene este pacto donde el apóstol dice óyeme la verdad del asunto es que nosotros somos más que vencedores y Dios sabía que a pesar de todas las gabelas y todas las ventajas de cuando en cuando íbamos a patinar íbamos a tropezar pero el Cristo resucitado aleluya salió con dos dos ventajas extraordinarias para nosotros uno se llama la misericordia nuestro salvador es misericordioso si no fuera misericordioso ninguno de nosotros estuviéramos aquí y que es la misericordia de acuerdo al salmista en su capítulo ciento tres ocho en adelante la misericordia es que Dios no nos paga conforme a nuestros hechos sino que Él en su misericordia aleluya hace alejar de nosotros todas aquellas cosas perversas y malas diga gracias por tu misericordia Señor y cuantas veces no patinamos cuantas veces no fallamos cuantas veces no tropezamos y hay algunos el diablo engaña a más de cuatro y le dice mire tú no seas tan hipócrita mira tú di que cristiano mira el pecado que tú has cometido dígale al diablo si he cometido un pecado pero quiero que tú sepas diablito que este nuevo pacto tiene algo que se llama misericordia aleluya y la misericordia me pane sobre carriles una vez más y es borrón y cuenta nueva y sigo adelante pero también nuestro campeón de este nuevo pacto llamado Jesucristo también trajo al pacto algo más y esto se llama gracia no no la gracia no es lo mismo que la misericordia no la misericordia es que no me da lo que merezco la gracia es que me da lo que no merezco no merezco la salvación no merezco el perdón no merezco la atención divina pero Dios bendito sea su nombre aleluya me da gracia por gracia soy salvos por medio de la fe dice la biblia y esto no es de vosotros pues es don de Dios no es por obras para que nadie 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 se gloríe oh gloria a Dios a mi me fascina este pacto de Dios porque este no es un pacto pasivo donde yo estoy ahí sentado esperando que algo suceda este pacto me pone en movimiento este pacto me pone activo este pacto me dice tú eres participante con Dios en el programa redentor no solamente eres salvo sino que te usa para que otros también se salven oh glorias al Señor no se vale la pena pero mis amados hermanos yo quiero que ustedes capten esto yo lo llamo la consolidación divina del pacto por ser Dios eterno y el hombre temporal como que hay un problema allí como puede existir un pacto entre un ser eterno y un ser sometido al espacio y al tiempo bueno en el principio Dios tenía su plan pero entró la muerte y la muerte entonces interrumpió ese pacto y Dios dice este pacto ha sido quebrantado no va a funcionar así que Dios se hizo hombre para que se cumpliera era el pacto porque desde antes de la fundación del mundo desde antes de los tiempos Dios tenía un programa eterno programado para la honra y la gloria de su nombre y para todas sus criaturas entonces el Dios eterno nuestro Padre celestial tiene que consolidar el pacto que está diciendo pastor consolidar el pacto déme explicar esto Dios tiene que integrar lo que es el programa temporal con el programa eterno porque Él es eterno Él es eterno y Dios no muere y ahora Cristo en el corazón en aquel que ha recibido a Cristo en el corazón tampoco va a morir tampoco va a morir entonces el pacto logra alinearse Dios hombre aleluya y cuando se va a consolidar el pacto para que se va porque se va a consolidar para que la eternidad absorba el tiempo el tiempo se va a integrar en la eternidad y sabe cuando va a suceder esos señores aleluya será todo un espectáculo todo un espectáculo la Biblia dice que sonará la trompeta aleluya sonará la trompeta tú puedes estar enfermo aquí ahora y puedes tener sentencia de muerte sobre tu cabeza que Dios reprenda el diablo algún día de demorar el Señor todos vamos a patear el balde y vamos a ir para el otro lado pero téngalo por seguro sonará la trompeta por qué sonará la trompeta por varias razones porque Dios es fiel a su pacto aleluya y Dios dice este me recibió a mí en el corazón yo vivo en su corazón él ya hay una sentencia sobre la humanidad el hombre tiene que morir pero no importa que muera yo lo voy a resucitar yo lo voy a resucitar aleluya será todo un espectáculo porque créanme mis amados hermanos los ángeles no han visto cosas semejantes el mundo la creación no ha visto cosas semejantes dice la biblia que los muertos en cristo resucitarán primero no importa que tengan 500 años de haberse muerto o mil años de haberse muerto o que se murieron ayer resucitarán dice la biblia que resucitarán incorruptibles porque Dios va a integrar la eternidad con el tiempo el pacto de Dios va a ser perpetuo bendito sea el nombre del Señor y que va a pasar con nosotros no se preocupe porque usted es feo créanme que cuando viene la transformación hasta los ángeles lo van a envidiar lo van a envidiar aleluya porque nosotros los que vivimos seremos transformados e iremos al encuentro con el Señor y cuando vamos vamos a gritar valió la pena vivir el pacto valió la pena vivir según el pacto de la gracia de Dios e iremos e iremos al encuentro de nuestro Señor y mis amados hermanos la biblia habla de esto de esto casi no se habla ya en las congregaciones pero vamos una de las primeras cosas dice la biblia que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos Dios tiene un pañuelo grandote lo vas a que va toda lágrima fuera la tristeza fuera el dolor fuera la ruina fuera todas aquellas cosas y usted me pregunta si vale la pena vivir el pacto yo le digo si señores vale la pena porque que son 50, 80 100 más o menos años frente a la eternidad de gloria de gloria y bendito sea el nombre del Señor pues el Señor vamos a ser juzgados los cristianos vamos a ser juzgados pero no para condenación una vez que usted tiene la sangre de Cristo que lo cubre usted es salvo para la eternidad así que no será un juicio para condenación será un juicio para recibir su recompensa ciertamente cuando usted da todos lo hemos probado usted da usted ofrenda Dios lo bendice aquí claro que nos bendice aquí dice la palabra del Señor si usted es generoso así mismo la mano de Dios es generosa para con usted pero créame que esa no es su recompensa todo 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 cuanto hayas hecho aleluya en el reino en el reino de los cielos desde que tiene a Cristo en el corazón usted va a ser juzgado no para ser condenado ya es la cuarta vez que lo digo sino para recibir sus recompensas recompensas y vamos a ser recompensas y créame que vale la pena buscar mucha recompensa porque se trata de eternidad señores se trata de eternidad vamos a estar para siempre y para siempre y cuando yo entiendo esto que este pacto de Dios va a absorber el espacio el tiempo porque Dios reinará para siempre con su gente la Biblia dice que seremos como los ángeles ya no se necesitará otro pacto allá porque no estará necesidad no habrá necesidad de prueba de nadie vamos a vivir aleluya en victoria en gloria con el Señor y esto es más que religión esto es vivencia con el Dios todopoderoso y Él está aquí en esta hora yo sé que Él está aquí en esta hora yo quiero aprovechar unos minutitos que nos quedan para que podamos hacer algunas oraciones Jesucristo venció la muerte Él es nuestro campeón la muerte no podrá llegar por allí allí será vida vida eterna vida gloriosa Dios no hace pacto para entretener a nadie desde el principio Dios tiene un pacto que es un pacto programado para eternidad y usted sea parte de ese pacto del Señor yo les voy a pedir que se pongan en pies yo quiero hacer unas dos o tres oraciones porque les dije al principio que una de las funciones del Espíritu Santo es velar que haya pureza y santidad dentro de los que han pactado con Dios Él logra eso por con diversos medios Él logra eso cuando aceptamos a Cristo la sangre de Cristo nos lava de todo pecado pero en la medida que vamos caminando ahí está la palabra de Dios y para eso están los apóstoles los profetas los evangelistas los pastores los maestros dice que es para perfeccionar a los santos y el Espíritu Santo a través de la palabra bendito sea el nombre del Señor no solamente nos va perfeccionando sino que nos va equipando con la verdad la verdad de Dios pero si usted mi amado hermano ya ha formado una especie de estilo de vida yo sé que en esto nadie se quiere identificar y no es intención que nadie se identifique en nada es cuestión suya con Dios pero si usted ha formado un estilo religioso un estilo de vida donde usted sencillamente vive en el pecado suspéndalo hoy suspenda eso de una vez por todas porque bendito sea el nombre del Señor si nos hacemos sordos a la voz del Espíritu de Dios entonces no queda otro remedio yo quiero hablar por aquellos hermanos porque como pastor yo me he encontrado con casos donde uno queda con la boca abierta uno dice no puede ser personas que por años sencillamente vivían en un estilo de vida que no era apropiada de un siervo de un hijo de Dios Dios está aquí para llenar a todos Dios está aquí para bendecir a todo su pueblo el más que cualquiera de nosotros desea vernos limpios puros para la gloria de su nombre yo voy a pedir si es el caso suyo usted no tenga pena ni nada con nadie usted sabe que no está viviendo correctamente si sonara la trompeta hoy usted tiene dudas pero usted dice no 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 hoy 13 de enero del 2016 yo seré pronunciado por la misericordia de Dios limpio levante levante su mano que voy a orar por usted ahí donde está levante la mano levante la mano ahí está levante la mano levante la mano todos ustedes que tienen la mano levantada yo no voy a pedir que pase aquí porque yo voy a entregar esto ahora pero levante la mano ahí donde están ahí está señor míralos son gente sincera son gente oh Dios que de veras quieren estar pactados contigo porque saben oh Dios que tú eres Dios de santidad y sin santidad nadie verá al señor y si el espíritu santo no tiene la fuerza en nosotros para redarguirnos para hacernos reflexionar y aún frenar nuestra manera de ser señor ten piedad de nosotros pero en esta hora yo pido que tú toques a todos y cada uno de tus hijos sólo tú sabes señor la influencia el poder la gloria de tu presencia que habrá en una congregación donde todos se han purificado para la honra y la gloria de tu nombre yo reprendo todo pecado todo mal hábito toda aquella cosa que avergüenzan al cuerpo de cristo y los echamos fuera en el nombre que es sobre todo nombre ahora diga soy libre por la misericordia de dios diga soy libre por la misericordia de dios bendito sea el nombre del señor permíteme hacer otra oración esta oración es para aquellos amados del señor que dicen pastor yo la verdad es que a mí me da mucha pena y hasta miedo hablar a otro de cristo mira que es más fácil hablarle de política hablarle de chisme pero hablar de cristo no sé no sé como que me cuesta quiero que dios me libere en esta hora para que yo aproveche toda oportunidad para testificar si es el caso suyo levante la mano ahí donde está usted tiene pena de abrir la boca usted quiere que dios le dé fuerza que dios le dé gracia si ahí está siempre habrá quienes tienen eso yo sé que hay quienes no levantan la mano pero créanme que a veces cuesta a veces es más fácil hablar de el que se fugó el que no dio el que hizo que el cristo que viene para su pueblo pero todos ustedes señor ahí están es decir ellos están diciendo en esta hora oh rey que quieren ser fieles embajadores de cristo como si dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre del señor reconciliados con dios denle sabiduría denos sabiduría a todos nosotros oh dios aún aquellos que no levantaron la mano indicando que necesitan esta fuerza denle más fuerza todavía para que todos abramos la boca y que todos confesemos que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual hay salvación gracias señor pon palabra de sabiduría pon palabra de gracia en cada labio para la honra y la gloria de tu nombre y todo el pueblo de dios dice amén glorias al señor aleluya 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 bendito sea el señor ahora esto es algo que todos queremos todos queremos hace un momento les dije que hay algo que me inquieta y es el hecho de la existencia de un infierno y estoy orando por mis familiares más que nunca tengo familiares en los estados unidos aquí en panamá y oro por ellos por su nombre pido al señor que los salve todos los que quieren que dios le dé ese deseo de ver a sus familiares salvados integrarse a este pacto de la salvación y usted quiere que dios le dé la fuerza para que de manera sistemática usted lo haga levante su mano levante su mano a eso somos todos todos tenemos seres queridos y les anda la basanda y canto y ria la basanda ahí están padres santos algunos están orando por sus padres algunos están orando por mamá y por papá otros están orando oh dios por hijos muchos oran por sus hijos muchos oran por sus hermanos por otros parientes otros familiares oh señor las iglesias los templos serán pequeños muy pequeños aún cuando llegaran a tener cultos durante todo todo el día serán muy pequeños para contener las multitudes dice que a manse y a la basanda toque 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 padre santo todos queremos ver salvados a nuestros familiares a nuestras amistades santo dios nuestros parientes para la honra y la gloria de tu nombre salve a papá salve a mamá salve a los hijos salve a los tíos a los abuelos a los primos oh santo dios salve a los para la honra y la gloria de tu nombre aleluya 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 glorias al señor bendito sea el señor para terminar hermano quiero recordarles esto mi mensaje ha sido muy elemental sencillo sencillo pero hay que entender las cosas hay que entender claramente que cristo dios hecho hombre para que nosotros pudiéramos cumplir el pacto dios hombre el espíritu santo el que administra esto dentro de la iglesia no me venga con el cuento de que no dios está en toda parte yo no necesito ir a la iglesia usted necesita ir a la iglesia es donde hay dos o tres congregados en su nombre donde él está en medio de ellos si si usted no es miembro de una iglesia entonces usted hágase miembro de la iglesia bendito sea el nombre del señor para que usted sea una persona identificada con el cuerpo que ha pactado con el dios todopoderoso y él está aquí en esta hora y a mí me fascina me fascina este tema y yo tengo algunas introducciones ahí por cuestión de tiempo no lo mencioné pero yo ahí en mi introducción dije todo cristiano todo nacido de nuevo tiene que documentarse con el pacto de dios para la honra y la gloria del señor y los que somos de aquí de esta congregación sabemos que va a ser durante todo el año dios de pacto que dios les bendiga